Ahí está la subida, vamos a ver luego, ¿por dónde subían luego? A salir a la iglesia de Cortigüe. Estamos decididos a acometer cuanto antes, cuanto antes, la restauración de este antiguo camino tradicional, incluso reponer el barquero también, lo cual significaría en el Camino del Norte el único caso de volver a recuperar una tradición que es extraordinaria, reconstruyendo también el muro de acceso, que sería una estampa maravillosa. Esto es un patrimonio de la humanidad y con esta obra se volvería a recuperar lo que en el año 850 ya empezaban a hacer los peregrinos viniendo y atravesando esta ría y la de Treto. Al atractivo que supone para ambos municipios el Camino de Santiago y sobre todo recuperar el que consideran que es el itinerario que debe ser, que utilicen los peregrinos que visitan cada año las localidades de Cantabria. Para eso tenemos un trabajo administrativo importante por delante en el Gobierno. No solamente estudiar los proyectos que ambos ayuntamientos se han comprometido a trasladar, Suances ya lo ha hecho, sino también documentarlo debidamente para presentarlo en la Unesco. Sabéis que el Camino de Santiago está avalado por ese sello de Bien de Interés Cultural de la Humanidad y la responsabilidad del Gobierno de Cantabria en este caso es preservarlo. Un proyecto que impulsaría de forma importante ese relanzamiento turístico que Suances necesita y que las obras consistirían en la recuperación de la barca, la rehabilitación del embarcadero con un embarcadero flotante, la recuperación de ese camino del peregrino que llegaría hasta la altura de la iglesia de Hongallo y continuaría por Santillana y en definitiva yo creo que es una obra demandada desde hace mucho tiempo que tendría mucho interés para Suances.